Buenas noches Pania 97 Al famoso Peri la Tortuga Siempre Suavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y al famoso Sigri, 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 Sigri Para solecito Santa Bárbara Y siempre con la Pania Pania Piales Omarcito Rojas Como siempre Todos los chocopoderosos Betonero Mix Llegó el sábado Pania 97 Pania Esa noche Estás a por La bella, bonita Los enubes del ruso Siempre Pero siempre Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y al famoso Sigri, 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 Sigri Sigri, Sigri 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 Impresionante Omar Rojas Esa noche Chorra de la chora de la voz Y como están carocha Impresionante Para todo el avance de que Chocorones, moscos Y el gordo Ellos son Toda la perra Toda la perra Vida Toda la perra Pania Pania 97 Y son Famosos cuantemochas Las pantallas Que nunca prenden El estadio Cuantamos Y los cuantos La magrocha Son Impresionante Omar Rojas A la llave Seguero De sabor Su precioso Matías Tapacitos Son Chifania Toda la perra Vida Ya te dice El viste al ritmo De la impara Y siete Para el chavo Pana Y sus únicos amores Sus hijos Ariel Miriam Flaquito Paulet Lupita Siempre Pania 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 Y el famoso Sigri Rikipa Sigri Rikipa Dicen Ahora Impresionante Omar Rojas La bella Rojas Su amor Llamas Saki Lucido Maní Los bajes Marachal Y poderosos Matagatos El loco Morene Sabrosos Para el duplín De la luz En la noche Allá en el cielo Para cuero Que manda Lle Ángel David El famoso Teo Y su amor La bella Modita Y el Mickey S Impresionante Solido Pania 97 Y su amor La chica Sexy Toda la perra Mi compañía Roso Para Rusia Quintana Amicent Siempre con La paña Para Mi compañía Y su amor Ariana Michelada La cuera La cuera Allá en San Aparicio No Manía Impresionante Sonideros de paz Para el chucho Para el chucho Venas De su laca Chicas Para el chucho Baja El tío El amor Vanesa Moso Precioso Matías La mana Chapulvania Y la hermosa Y la hermosa Manecita Para Máganos Los perros De nada Anis Ayuri La pequeña Lúbida Y así Pero el amor La hermosa Vivi Trágalo El Salvador La banda Impresionante La banda Marreconocida La quidra Marrelosas Y sabores Chalde Elige Camacho Sabor Maldita No 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 Penis La pequeña Claro Para Ayola Y el chuchito Príncipe Cocodrilo Mamoso Maldito La familia Solidea La Pamela Cruz Para Tania Pedraza En la misa Catejo Las calas Siempre Mania El Rey De Puebla La rollo Zamorita Junior Su pequeña Valentina Hermana Robiti Papichero Peponi Chichimoto Producciones J.R Producciones Mercado Morelos Sol Siempre Mania 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 Más Mania 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 Y al famoso Cheque Reque Park Cheque Reque Park Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre Un abrazo Un abrazo Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Chino 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 Y llamó la bella Karina De la mamá Esa salvador Para Camila La neve y solidera Que le gustan Que le gustan Que le gustan los que viven El Fania Chino 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 Para Quichero y Güero, Managatos, Mi Guadalajita Finambores, Enricito Patitos Vázquez, Para Lili Monta, Loto, Loco Morene, Caballeros de Ecclesis, Para Rosa Moris de Amazán, Mi Comaneteños, Mi Chula de Chulas, Mi Hermoso Dalís, Impresionante, Omar Rojas, Para mi buena seguidora, la mana presona de Anasco, Para Jerry Campos, Pecho, Parruco y Tortas, Chaparro, Tocotí, La mana bien presa, de Anasco, Bienvenidos hoy, Rucochori, Victoria, Independiente, Para Muzarelli, y Samuels Lujo, Pañate Amal, Marialenes, Topamira Dejado López, y Meri Yoskars, Toda la perra vida, Noventa y siete.